En Navidad, se cometen muchos errores, pero es bueno aprender de ello, para salir adelante y superarlo Es que ya nada es igual, y me cuesta aceptar, que en mi vida no eres tú, la razón de mi existir Es que ya nada es igual, y me cuesta aceptar, que en mi vida no eres tú, la razón de mi existir Nada, 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 nada es igual, ya solo queda recordar, la llamada por la madrugada, cuando te decía que yo te quería Si tú decías mujer, que siempre serías mía, conmigo siempre estaría Yo no sé qué pasó, cómo esto se terminó, ya nuestro amor se derrumbó, la bahía se llenó En un bar de pasión, se fue todo nuestro amor, estoy perdido en alcohol, de solo pensar en que ya Ya nada será igual, lo nuestro ya terminó, en esto no hay solución Este amor, en esto no hay vuelta atrás, lo nuestro se derrumbó No hay vuelta atrás, ni cómo reparar Esto se acabó, ya no hay nada más Cuando esto se termina, ya no hay vuelta atrás No, no, ni cómo reparar No, baby, te lo digo Goodbye Es que ya nada es igual Y me cuesta aceptar Que en mi vida no eres tú La razón de mi existir Es que ya nada es igual Y me cuesta aceptar Que en mi vida no eres tú La razón de mi existir Es que ya nada es igual No, no, ya nada es igual No, no, ya nada es igual Ya no, baby No, no, ya nada será igual Ya nada será igual Ya nada será igual J.A. Campbell En el beat El único The producer Wilmer D. Meldy Con sentimiento Y Jaime Mwash De Palatín De corazón Sentimiento